Honor sigue progresando y su reciente Honor Magic es una muestra de ello, un terminal donde sus curvas y el asistente personal son lo más destacado. Si os interesa, a continuación os mostramos nuestras primeras impresiones. En Shenzhen se ha presentado el Honor Magic, el cual es por ahora un terminal que solo saldrá en el mercado chino, pero que sirve para demostrar cómo está evolucionando el fabricante en temas de diseño. Distinto a como lo imaginábamos por los rumores, el Honor Magic no llega con una pantalla sin marcos, pero sí con el salto a la tecnología AMOLED y unas curvas que lo posicionan, con una estética a medio camino entre las pantallas de Samsung y el propio Mi Mix de Xiaomi. Y es que, aún sin prescindir de marcos, la curvatura por los cuatro costados hacen que el dispositivo se sienta de maravilla en mano. Otra cosa es que los propios materiales, con ese recubrimiento delantero y trasero en cristal, no te convenzan. Pero, físicamente, nadie podrá negar que resulta un terminal muy atractivo. Respecto al hardware, Honor sigue apostando por los prestadores Kirin, concretamente por el 950. Una decisión que nos resulta extraña en esta ocasión, pues en el mercado ya hay modelos superiores como el Kirin 955 o 960. Por supuesto, si su idea es mostrar este terminal solo como concepto o idea de lo que pueden llegar a hacer, puede que sea más o menos entendible. Pero si no es así, a nivel de potencia gráfica o eficiencia energética, se queda por detrás de la competencia. De todos modos, para solucionar o enmendar un poco el tema, sí es cierto que han implementado la carga rápida de Huawei que, en solo 20 minutos, nos devuelve el 70% de la autonomía. Valorando un poco el resto de apartados, tenemos que la calidad de la pantalla es bastante buena. Tal vez los reflejos del cristal sean un pequeño problema, pero por lo general, lo que es la calidad en sí de la imagen, es bastante satisfactoria. Aunque eso sí, como cualquier otra pantalla AMOLED, peca un poco de tener un exceso de saturación. Sobre las cámaras, el fabricante sigue apostando por los sistemas de cámaras duales que ya vimos con Huawei. Eso sí, aquí se da un paso más y se lleva ese mismo sistema de cámara dual a la frontal. Así tendremos un sensor monocromo y RGB para la trasera, y dos sensores RGB con la única salvedad o diferencia de contar con focales distintas. Lo que nos permite tener, para esa cámara frontal o esa cámara de selfie, un gran angular con el cual captar todos los objetos que queramos en la escena que vamos a encuadrar. A nuestro entender, una nueva muestra de ser un terminal que está muy enfocado al mercado chino y sus preferencias. Respecto a la calidad de las imágenes, no podemos daros muchos detalles, pues un evento de estas características no resulta ser el mejor lugar para comprobar hasta qué punto es capaz de rendir la cámara. De todos modos, si nos fijamos un poco en lo que ofrece el Honor 8, tal vez sí que nos podamos hacer una idea de lo que vamos a esperar de este Honor Magic. Y ahora sí, ahora llegamos a otro de los puntos destacados de este dispositivo. A nivel de software, se introduce Magic Life, una asistente al estilo de Google Now, capaz de traducir textos, realizar cambios de monedas, reservar aviones, taxis o restaurante, y, lo más importante, sugerirnos contestaciones durante nuestras conversaciones con aplicaciones de mensajería instantánea. Es verdad que por ahora el asistente está muy verde, que hay mucho trabajo por delante y ya veremos si sale de China, pues por el momento está asociado a multitud de servicios locales, pero lo cierto es que resulta interesante ver como Honor apuesta por lo que tal vez sea una nueva familia de dispositivos centrados alrededor de este asistente. En resumen, el Honor Magic es un terminal elegante, robusto y con una buena construcción y peso. El uso del cristal es algo que genera dudas por esa sensación de fragilidad que transmite, pero en conjunto supone un gran salto en cuanto a diseño para el fabricante. Ya en temas de especificaciones es cierto que no hemos podido probarlo a fondo, en acciones comunes sí podemos decir que se comporta bastante bien, pero habría que esperar un poco y testear más a fondo para ver hasta dónde es capaz de llegar. Por el momento lo que sí nos deja es buen sabor de boca y la gran duda de ver no sólo cómo evoluciona Magic Live, sino si Honor decidirá algún día sacar este Honor Magic fuera del país asiático. Si lo hace, el precio parece que rondaría los 499 euros.